Acá Tandil a la carrera de los 27 kilómetros y también hice varias carreras de 42 kilómetros, de 63, de 84... Ah, perdón. Ah, bueno. De largo aliento. De largo aliento que exigen mucho entrenamiento. Ahora, esas de 84 hace un par de años que no les hago, no sé si las voy a poder volver a hacer porque exigen 6 meses de entrenamiento. Pero es como la maratón de la escritura también, ¿no? La escritura tiene mucho de largo plazo, de plan a largo plazo. Es decir, bueno, en tanto tiempo tengo que ir encauzando esto, trabajando un poquito todos los días. Y los entrenamientos para las maratones también. Lo que pasa es que son muy exigentes porque no te puedes largar a la montaña sin haber entrenado. Y también en cuanto a la escritura hay que asumirse que hay tardes horribles de escritura. Que no pasó nada, que todo lo que hiciste no te gustó y que estás ahí en una soledad espantosa y decís esto no tiene ninguna salida. Pero bueno, ese es de alguna manera... Y ese es el oficio. El oficio y algo... El que corre y el que escribe. Ultra Trail, nos decía que el nano que se llaman semejantes carreras. Sí, Ultra Maratón, sí, Ultra Trail. Sí, sí, son muy... son no stop. Son todo el día, duran 20 horas. Tenés que pelear para que no te descalifiquen porque tenés postas de alguna manera que vos tenés que cumplir un horario. Tenés que cumplir, claro. Y si no te bajan de la montaña. Yo me acuerdo de una carrera en Chile que estaba el helicóptero ahí. Diciendo, flaco, vamos, que no vas a llegar. Subiste al helicóptero. Tenía toda la bajada. No me daban los tiempos, pero digo, no, déjame que de última me bajo en la posta siguiente y me voy caminando, aunque sean 20 kilómetros. Ya era de noche, medio. Estaba un poco asustado, pero bueno, no quería bajar de la montaña en un helicóptero. ¿Y? Y no, no, llegué muy al final. Al final me vinieron a buscar los médicos porque tenía una lipotermia, faltaban dos kilómetros. Vinieron, parecía una película de Estados Unidos. Los médicos en el bosque con la linterna me sacaron, yo casi desmayado. Entonces, obviamente tuve que abandonar, pero por lo menos en el kilómetro 53, no en el 40. Qué perseverante. Qué impresionante. Marcelo Larraqui está con nosotros. Hablanos de Primavera Sangrienta, un libro que empieza, si se quiere, con un hecho ocurrido en el año 73, cuando presos políticos son liberados de la cárcel de Devoto. Un poco de ahí arranca, pero no deja de mirar hacia atrás y hacia adelante en el libro. Claro, claro. Lo relacionás hasta con el bombardeo, por ejemplo, de la Plaza de Mayo. Claro, no. Es un momento icónico también de la historia argentina. A mí me interesó conocer cómo había sido la salida de los presos políticos el día que asume Cámpora. Pero para eso no solo quería trabajar el día, sino quiénes eran, de dónde venían, qué había ocurrido. Entonces el libro trabaja el periodo 70-73, es como el inicio de la década del 70, pero ya se ven todas las acciones que se van a desplegar después, están condensadas en ese periodo. Y finalmente salen sin indulto y sin amnistía, porque se hace dos días después, marca también la eclosión, se destapa la olla después de 17 años de proscripción, desde el bombardeo del 55 hasta el 73, y todo el proceso de la guerrilla y de la represión ilegal, que después obviamente todo eso se va a condensar mucho más en toda la etapa del peronismo 73-76 y en la dictadura militar. Es un libro que hice con muchos testimonios también, que habla gente que estuvo esa noche en Devoto. No es un libro de tipo ensayo, sino es casi un thriller político, donde se cuentan acciones de la guerrilla, acciones de la represión ilegal de la policía y también muchos secuestros icónicos que eran desconocidos, como el caso del empresario italiano de la FIAT. Después está Salustro. Que fue una apretada en realidad. Sí, de Salustro, que lo terminan matando, que pide hasta el Papa por él. Y viene la FIAT acá a negociar con Lanuce, incluso yo cuento que se meten adentro de la cárcel, un directivo de la FIAT, a negociar con Santucho. Pero, claro, Santucho le iban a dar armas y le iban a dar millones de dólares. Y iban a liberar a los obreros detenidos de la FIAT, que habían sido detenidos por una huelga. También había 50 presos de la FIAT. Pero ahí Santucho pide que salgan también los presos del ERP, de la guerrilla. Y ahí se traba la negociación, Lanuce dice, bueno, hasta acá llegamos. Ya los del ERP no los libero. Claro, no, entonces agarran y cambian a Santucho, lo ponen en Rawson. Y por eso van a Rawson. Claro. Todos los, la guerrilla, los más importantes. Y de ahí se produce la fuga, que cuento desde adentro. Yo en la fuga cuento gente que tomó el avión para que salgan y se vayan a Chile. Es un thriller, la verdad que estoy trabajando también en una idea de película sobre esto porque son momentos... Muy cinematográfico. Sí, porque además como te lo cuenta la gente que lo vivió, una cosa es opinar. Yo no soy mucho de bajar una opinión, a mí me gusta más el relato histórico y la narrativa del thriller. Marcelo, ¿todas las entrevistas que hiciste las hiciste vos en persona? Sí, sí, los hago yo a mano los libros de alguna manera. Eso es interesante. No mando a nadie para que entrevista a aquel o al otro. ¿Y cuál de todas las que hiciste, que deben de haber sido muchísimas, te impactó más? ¿Qué te quedó grabado? Sí, muchas, muchas, porque las hice mucho en el interior. Imagínate que encuentro gente que eran guerrilleros. Todos estos estuvieron presos después y se salvaron estando presos porque tuvieron como la condena en el constitucional y después quedaron presos en la dictadura y salieron en el 83 y no los hicieron desaparecer de casualidad porque ya estaban como en Devoto, ya estaban en Villa Devoto, estaban legalizados como presos. Entraron presos después en el 74. No, y yo por ejemplo, te podría nombrar varias, pero la persona que tomó el avión, que me cuenta cómo tomó el avión de Trelew para llevar a la conducción y que fue a Cuba, a la conducción de la guerrilla, y también hablé con la persona que secuestró a Salustro, que me contó cómo hacía, era un obrero, era un obrero que pidió franco en la fábrica, un tornero. Entonces él estaba haciendo la inteligencia a Salustro caminando por la vereda, vestido de policía, cuando salía del trabajo. Y después cuando ya tenía todo armado con el equipo, pidió franco en la fábrica. Y después cuando lo secuestran, él lo larga, vuelve a la fábrica y le dice, che, si justo faltaste y secuestraron a Salud. Le hacían la broma. Y lo habían secuestrado, de verdad. Y este tipo lo encontré después de mucho tiempo, y terminé hablando con él en un PH perdido, en el conurbano, me ofreció un mate en una casa muy humilde, y el tipo siguió laburando después de estar preso toda la vida de tornero. Entonces, eso también demuestra cómo funcionaba también la guerrilla. Había de todo ahí adentro. Había gente que venía del ámbito estudiantil, gente del ámbito obrero, y otros que tenían una vocación militarista, que pensaban que solamente con la violencia, la violencia de las ideas, podía cambiar esta historia. Y obviamente yo no estoy de acuerdo con eso, pero por eso no voy a dejar de contarlo. Dejamos alguna pregunta para el próximo bloque. Marcelo Larraqui está con nosotros, hablando en la radio y en el canal del ECO. Sino que cuánto tiempo le había llevado también. Vienen desayuno de Tandil Despierta con Marcelo Larraqui, periodista, escritor, profesor y corredor también de maratones. Es completísimo, pero para cerrar un poco el tema de Primavera Sangrienta, queríamos saber, Marcelo, cuánto tiempo te llevó y el horario, y bueno, un poco lo que va a ser la presentación en la Feria del Libro. Bueno, presento hoy a las 8 de la noche en la Feria, en la Cámara Empresaria. Presenta la profesora María Valeria Aramburu, que es una profesora del secundario, que justamente ahora voy a una charla en el colegio secundario con los alumnos. Y bueno, el tiempo del libro, el libro lleva un año, un año y medio, un año y medio, digamos, estos libros, que ya estoy más viejo, entonces me llevan menos tiempo, son más cortos. Pero los primeros me llevaban 3 años. Galimberti, López Rega, Fuimos Soldados, que fue mi tercer libro, ese también me llevó 2 años y medio. Las entrevistas llevan mucho tiempo. Obviamente en el medio hago otras cosas, en esos periodos largos, pero en este Primero de la Sangrieta, también lo hice en un año y pico, pero escribiendo todos los días, jornadas de 6, 7, 10 horas, en el cierre del libro, los 3 meses finales, prácticamente no salgo de casa, no voy a ninguna actividad, así que me inviten de prensa o de radio, nada. Son como, son cierres muy concentrados. Entonces, yo hago mucho la edición, trabajo muchísimo en la edición del libro, me cuesta dejar el libro, largarlo, porque digo, no es una nota en la web que bueno, que pasa o que la podés cerrar, es algo que queda. Le doy mucho valor como a mi obra, digamos, porque ya que desde los 15 quería ser escritor, ahora que tengo la posibilidad, digo, por lo menos quiero que los libros queden lo mejor posible, no es que los largo. Yo digo que nunca regalo un párrafo, nunca meto cosas que no, para llenar o para pasar, entonces eso me demora siempre dos o tres meses más de corte final, digamos. Marcelo Larraqui está con nosotros. Escribiste también sobre el Papa Francisco. Sí. ¿Cómo fue eso y por qué lo elegiste? Sí, bueno, yo no soy católico, solamente estaba entrenado para las biografías, y había algo que me resultó interesante o familiar, era el Papa en la década del 70, que fue muy controversial. Y era una época que yo conocía bastante en esa etapa. Y me acuerdo que, bueno, cuando fue designado Papa me generó muchísima curiosidad ya la renuncia de Ratzinger, que me fue conmovedora porque no... inédita, digamos, ¿no? Que un Papa renuncie y después un Papa argentino. Y, bueno, me puse a trabajar, me puse a investigar. El primer libro lo hice rápido porque hice muchísimas entrevistas acá. Me puse a estudiar teología y después fui al Vaticano a hacer, no sé, dos semanas de entrevistas. Yo hablo italiano, había vivido... Ah, mirá, qué facilidad. Claro, había vivido en Roma. Entonces ya sabía cómo funcionaba todo ahí. Las calles, los colectivos, las entrevistas. Entonces también yo generaba curiosidad en el entrevistado porque, digo, era... Hablaba italiano y estaba haciendo un libro del Papa. Entonces empecé a caminar mucho el Vaticano. Me alquilé un departamento a pocas cuadras y salí a hacer cinco o seis entrevistas y leí en italiano. Iba a las universidades teológicas. Y, bueno, hice el primer libro y después hice el segundo, que es más la geopolítica del Papa. Y ahora, bueno, eso fue Código Francisco, que también se publicó en España, donde encaraba la cuestión social y política del Papa, ¿no? En cuanto al tema del tráfico humano, el tema del medio ambiente. Y ahora, bueno, obviamente, con este tema del aborto, yo estoy a favor del aborto legal. Entonces, sí, puedo tener una visión global de ser un líder que pide por los humildes, por aquellos que nadie habla, pero no en la parte doctrinal. Yo creo que las mujeres tienen que tener derecho a decidir y mucho más las chicas que no están preparadas para ser madre o no lo planificaron o no lo desearon. Esto me trajo algunas controversias de gente que decía, eh, pero ¿siste el libro del Papa? Bueno, pero yo tengo mi opinión también y la tengo que transmitir, ¿no? ¿Qué pudiste comprender del Papa estudiando todo esto y en esta serie de entrevistas de lo que te llamaba la atención y tal vez no te había cerrado? Sí, siempre me pareció, me pareció muy inteligente políticamente, me pareció también que como jesuita era algo sinuoso. Pero un jesuita tradicional. No, no, pero los jesuitas también son un poco enrevesados, pero muy político, ¿no? Y esto le hizo llegar. A mí me atrajo el Papa también que a los 55 años estaba como descartado como sacerdote en un retiro en Córdoba donde cambiaba las sábanas y limpiaba los excrementos a los sacerdotes jubilados y enfermos de 70 y pico de años. Siendo un hombre él de 55 años que había estado en la cúspide de la orden de los jesuitas y fue desplazado, abandonado y que él, esa persona, después de llegar a Papa, a ser un Papa, me impresionó mucho también. Bueno, un polémico cuarrachino tuvo mucho que ver con su, a ver, vuelta a los primeros lugares. Sí, lo rescata, lo rescata siendo cuarrachino. Si no fuera por cuarrachino, hombre que muchos, a ver, no le teníamos demasiada simpatía si no hubiera sido por él, hoy no sería Francisco Papa. Exactamente. Y porque él, el jesuita está fuera de la iglesia cuando es sacerdote, no es de la iglesia diosesana, no es de la orden diosesana. Él estaba fuera y cuarrachino lo rescata y lo designa obispo auxiliar de Buenos Aires. Entonces, la gran pelea histórica, otro obispo que estaba ahí, era una ideología, perdón, totalmente diferente. Totalmente diferente. Sin embargo, tuvo la grandeza de decir, a ver, mirá, acá hay alguien valioso, vamos a traerlo a Buenos Aires. Y empieza a hablar, de alguna manera, Bergoglio, cuando muere cuarrachino. Porque todo ese periodo menemista, él respeta a su obispo, el era auxiliar, y él no habla. Y cuarrachino iba a tocar la guitarra con Menem. Es decir, avaló, legitimó todo el menemismo. Y cuando muere cuarrachino y es designado arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, empieza siendo muy crítico con Menem, después con De la Rúa, con Duvalde, y muy crítico con el kirchnerismo a nivel social, ¿no? Es decir, y a nivel de corrupción, para Cristina era el diablo. Entonces, todos esos isagueras también lo vuelven más atractivo. Y la pelea histórica de él es con Aguer. Yo lo cuento en el libro porque él era obispo auxiliar y el que peleaba por el arzobispado era Aguer, más que Bergoglio. Y cuarrachino lo designa a Bergoglio, que no era tan conservador como Aguer. Bueno, Aguer siguió esperando además la jubilación de Bergoglio para asumir el arzobispado de Buenos Aires. Y finalmente, Aguer, después iba a ir a ser titular de la Universidad Católica, y queda Fernández que lo designa el Papa, y ahora Fernández, Tucho Fernández, queda en el arzobispado de La Plata. Impresionante. Es impresionante. Si lo lees, es... Impresionante. Y habitualmente, un detalle más, habitualmente los obispos cuando renuncian, generalmente los papas no le aceptan inmediatamente la renuncia. Aguer se le aceptó el día después. Ahí nomás. Marcelo, sabemos que ahora estás con Primavera Sangrienta hoy a las 8 de la noche en Cámara Empresaria, pero en mente, ¿qué tenés? ¿Hacia dónde vas? Vamos cerrando. No, estoy... Por ahora estoy como escribiendo en Infobae todos los lunes historias de los años 70 y ahora nada, estoy como en un periodo de descanso y mirando el panorama, si bien tengo agenda de contratos hecho ya con la editorial, me estoy tomando como escribiendo y tampoco como una manera de parar en toda esta carrera. Llevo 20 años escribiendo libros y bueno, estoy escribiendo estos artículos y por ahora estos últimos 6, 7 meses escribí los artículos que la gente los puede buscar con mi apellido en Infobae que estoy trabajando todas las semanas y bueno, descansando un poco de alguna manera. Marcelo Ararraqui, hoy a las 20 en la Feria del Libro en la Cámara Empresaria los hechos que partieron un 25 de mayo del 73 con la liberación de los presos políticos y desencadenaron según lo que manifiesta Marcelo en el libro una serie de hechos que bueno, de alguna manera algunos llegan entrelazados hasta nuestros días. Marcelo, gracias. Gracias, muy amable. Muy amable. El gusto nuestro de haber charlado de haber desayunado aquí con Marcelo Larraqui. Y ustedes lo pueden escuchar esta noche, Cámara Empresaria. 10 minutos pasaron de las 9.